1, 2, 3, 4 Hi guys Le estoy con la vez muy solocito de ti Ajá Hey tú Saca a tu chico, mira, ponte a bailar Baila este ritmo que te va a gustar Ahí levanta la mano, mueve la cabeza, la tuya, la fe Te quita la cabeza y un paso pa'lante y otro pa'l atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arredar Si eres muy chico o muy herado No tengas pena y levanta la tierra y agrega la actitud Baila este ritmo que es tremendo, es famoso Ese llama el meneíto y lo canto con el sur, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Ahí, 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 ahí Te puse a atrapar y que ir a bailar Bailaste este trench y te gustó Oiste el meneíto pa' ti, te cautivo Y ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Y ahí, ahí Con este meneíto te pongo a gozar Controlo su baile, fenomenal Y Lucho te rapea y te pone a vibrar Ay, me rapea y te pone a gozar Ahí esta actitud con el meneíto original Y ahí, 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 ahí El meneíto, el celosito Y el petaíto, y exquisito Pero agarra tu chico, agarra la cintura Que te ponga el marfame Haz tu sanosura Que tú agarra sin menea con los suras Y ahí, ahí, ahí El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Y ahí, 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 ahí Se llama el meneíto y lo canto conociendo el meneíto. Y ahí. Todo va a dar todo el número, se meleíto. Everybody go, vete el meneíto. Everybody go, vete el meneíto. Todo va a dar todo el número, se meleíto. Ahí. 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 Con la izquierda, arriba, la derecha, la cintura Y sigue bailando que su mente está basada Y miren que sigue que la pega con locura Y ahí, ahí, ahí el bebéito El chocito y el chocito Levanta la mano y ponte a bailar Y la estoy llamando que te pones a gustar Hay que hacer la pega original Si eres te la pega y te pones a saltar Y ahí, 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 ahí el bebéito Pero levanta la mano para ver si tú estás quemando Pero levanta la mano si te gusta el bebéito original Pero levanta la mano para ver si tú estás quemando Así Pero levanta la mano si te gusta el bebéito original El bebéito, el bebéito El bebéito, el bebéito, el bebéito, el bebéito, el bebéito Ahí, 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 ahí Puedo levantar las manos si te gustan de mi vida